El cable aéreo de San Sebastián A partir de la primera semana del mes siguiente nosotros ya pondremos en funcionamiento para la comunidad el cable palmitas Fueron casi seis meses en los que el cable aéreo estuvo en revisiones, estudios y diseños que demostraron que la falla se presentó en un anclaje Tras superado el problema la comunidad de más de 4 mil habitantes volverá a beneficiarse De esos 4 mil varios hacen dos, tres viajes en el día, transportan su carga, van a poder seguirlo haciendo pero ya con unas restricciones de peso Procurando que el mantenimiento del cable sea duradero en el tiempo Los niños que vivían en dos de las tres veredas afectadas eran los más beneficiados Finalmente dejarán las aulas improvisadas y volverán a estudiar en la escuela rural que con la reparación del cable reanudará sus clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!